La fábrica de derivados de la caña de azúcar y el incremento de su producción es vital para incentivar al agricultor. Por ello, el municipio de Lago Agrio apoya esta gran iniciativa productiva y comercial. La potencialización de la fábrica de derivados de la caña de azúcar es uno de los objetivos que la actual administración municipal viene emprendiendo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón. Mayra Vincent, directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del municipio de Lago Agrio, destaca este aporte significativo para incentivar al cañicultor. Nosotros siempre estamos con las puertas abiertas para que las personas nos visiten, vean cómo es el proceso, cómo hemos nosotros implementado buenas prácticas de manufactura. Estamos procesando la caña y obteniendo productos de calidad, inocuos, nutritivos, aptos para el consumo humano. La panela dorada está entrando con fuerza y se espera incrementar sus ventas en el mercado nacional. Nosotros estamos ya a un pasito para poder estar en las grandes cadenas de comercialización como Sostia, Super Maxi, a nivel nacional. Justamente uno de los factores que nos hacía falta era el registro sanitario, en el cual ya contamos con el registro sanitario en todos los productos, como la miel, la panela en bloque, la panela granulada. Entonces es uno de los factores que a nosotros nos hacía falta y para poder entrar a estas grandes cadenas. Gracias amigos y amigas televidentes por acompañarnos desde el Museo de la Energía y que cuando vengan al Lago Agrio nos visiten y observen lo grandioso que tiene este cantón. Puerta abierta.